Voy a cantarles señores Un coroido de mi pueblo De allá de Tepe, Mayalco Donde están mis recuerdos Me siento orgulloso cantarles De un presidente del pueblo Tejera el Ario se llamaba Una persona honesta Juro a su pueblo querido Sé uno de los mejores A su gente prometió Ser el presidente del pueblo El pueblo progresaba Nadie se lo imaginaba Era como si su vida La tuviera sentenciada Cuarenta y ocho cumplía La vida se le acababa Y escuchen mis compas Este corrido va Para todos aquellos Que han hecho un buen trabajo Como buenos presidentes del pueblo Su gente lo apoyaba En los proyectos que hacía Muchos amigos tenía También la envidia surgía Que jugada del destino La muerte lo perseguía Las calles con sus esfuerzos Lindas y amplias se ven El agua que Dios nos dio Esfuerzo de mucho tiempo Escuelas que construyó Pa' beneficio del pueblo Su muerte fue silenciosa A nadie se lo deseo De día y de noche sufría Su muerte fue dolorosa Porque Dios mandó este castigo Él no se lo merecía Su familia lo recuerda Nunca lo van a olvidar Y en nuestros corazones Por siempre él vivirá Él fue uno de los mejores No se les vaya a olvidar Hijo llamó para ver Cómo has estado Dime por qué Ya te olvidaste Nunca has hablado Hace quince años Te fuiste de aquí Solo nos quedamos Sufriendo por ti Hoy ya no quieres volver A esta casita Que dejaste a tus padres Sufriendo aquí Perdón padre querido Se me hace un nudo En la garganta Los años pasaron Los años pasaron sobre mí Será porque andaba siempre En la parranda Solo le pido a mi Dios Que me conceda De volverlo a ver Hoy yo quiero volver A esa casita A ese pueblito Donde me crié Hijo no te preocupes Aquí te estamos esperando Tu madre está muy enferma Que solo por ti Ella está suspirando Y échale sentimiento Puro pantano musical Oiga Mañana me voy de aquí Para abrazarlos Y estar a su lado Vivir los años Que nos quedan Para cuidarlos Y nunca separarnos Voy llegando a mi pueblito Y una sorpresa Yo me llevé Todo está muy cambiado Hay casas de lujo Que yo no dejé Solo una casa viejita Y mis viejecitos Me esperan ahí Hijo ya estás aquí Ven a mis brazos a mí Entra a ver a tu madre Que solo te espera Para poder partir Madre ya estoy aquí Perdón por hacerte sufrir Dame tu bendición Que con tu perdón Voy a poder vivir Cada vez que estoy conmigo Contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza Eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Amor Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Amor Desde el día en que te vi Supe que tú eras para mí Y échale pantano Música Por dentro que por fuera Por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Música Porque te amo Y te respiro Mas allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo De uno y de todos los modos Música De uno y de todos los modos Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Y tú sabes chiquita que tú eres mi luna y mi estrella Y puro pantano musical oiga Te presumo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nadie te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía Música 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 ¡Gracias! No, no lo puedes ocultar Se te nota claramente Se te nota en la nalguita Se te nota lo que tienes Con ese pantalón que tienes Esa linda cinturita Mira bien que me entretienes No, no lo puedes ocultar Aunque pares de bailar Ay, qué bonita se te ve Ay, qué bonita, qué bonita Esa tanguita se te ve Chiquita bonita Te quisiera tener Chiquita bonita Ay, qué linda se te ve Chiquita bonita Te quisiera tener Chiquita bonita Esas lindas, piernitas Esa linda tanguita Qué bonita se te ve Qué rica y sexy te ves Con tu tanguita, mamacita Y puro pantano musical, oiga No, no lo puedes ocultar Se te nota claramente Se te nota en la nalguita Se te nota lo que tienes Con ese pantalón que tienes Esa linda cinturita Mira bien que me entretienes No, no lo puedes ocultar Aunque pares de bailar Ay, qué bonita se te ve Ay, qué bonita, qué bonita Esa tanguita se te ve Chiquita bonita Te quisiera tener Chiquita bonita Ay, qué linda se te ve Chiquita bonita Te quisiera tener Chiquita bonita Esa linda, piernita Esa linda tanguita Qué bonita se te ve Chiquita bonita Muchachos voy a contarles un caso particular Muchachos voy a contarles un caso particular Lo hacemos todos contentos, el pasito del patito Lo hacemos todos contentos, el pasito del patito A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco del pico muy singular Nada va desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Y así se baila En guerrero pariente Y puro pantano musical oiga De verlo gozaba risa y en parte daba tristeza De verlo gozaba risa y en parte daba tristeza De verlo por el patito como metía la cabeza De verlo por el patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por fin se casó el patito Después de tanto nadar, por fin se casó el patito Las patas la aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y un saludo Para toda la unión americana Desde México, pariente De verlo gozaba risa y en parte daba tristeza De verlo gozaba risa y en parte daba tristeza De verlo por el patito como metía la cabeza De verlo por el patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por fin se casó el patito Después de tanto nadar, por fin se casó el patito Las patas la aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas la aprovecharon, gozaron de un momentito Música 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 Óyelo Y a gozar El ritmo Del comotito Pantano Música Una noche está caliente Te invitamos a bailar El ritmo del comotito Yo sé que te encantará Que me le de el comotito Solo no puedo bailar Yo busco una mamacita Para yo poder gozar Comiendo las caderitas Dos piernitas al bailar Y con ese meneíto A tuyo vamos a gozar Esta noche se anapancho Él empieza a despertar Él estaba dormidito Cuando te invité a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar El meneo del comotito Tú lo vas a disfrutar Vamos a bailar Vamos a gozar El meneo del comotito Con pantano musical Música Y un saludo Para todas las mamas sombras De Puebla Guerrero Oaxaca Y Durango Esto es Pantano Música La noche está caliente Te invitamos a bailar El ritmo del comotito Yo sé que te encantará Que me le de el comotito Solo no puedo bailar Yo busco una mamacita Para yo poder gozar Moviendo las caderitas Las piernitas al bailar Y con ese meneíto Tú y yo vamos a gozar Esta noche se anapancho Él empieza a despertar Él estaba dormidito Cuando te invité a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar El meneo del comotito Tú lo vas a disfrutar Vamos a bailar Vamos a gozar El meneo del comotito Con pantano musical El teléfono ha sonado Me apresuró a contestar Y al otro lado de la línea Escuchó su voz Hola mi amor ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? ¿Aún me quieres? Tú sigues pensando en mí Yo vivo pensando en ti Te extraño Te quiero Yo le contesté Te llevo dentro de mi ser Aunque te encuentres muy lejos Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas Siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas Siempre te recordaré Y donde quiera que vayas Y donde quiera que te encuentres Chiquita Siempre te amaré Y puro pantano musical Oiga Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? ¿Aún me quieres? Tú sigues pensando en mí Yo vivo pensando en ti Te extraño Te quiero Yo le contesté Te llevo dentro de mi ser Aunque te encuentres muy lejos Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas Siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas Siempre, siempre te amaré Donde quiera que vayas Siempre, siempre te amaré Disfruto la vida con lo que tengo Soy un vato afortunado Disfruto la vida con lo que tengo Soy un vato afortunado No soy millonario, tampoco soy pobre De mi vida no me he quejado Soy andariego y mujeriego Parajero y jugador Me gusta el deporte cuando yo puedo Pero sin trabajador Con todos mis compas yo me divierto Amigos por donde quieran Las mujeres no me faltan Mi amigo en mi troca andariega Soy alegre y así seré El mismo alterado siempre seré Vengan todos mis amigos Vamos a echarse una chela Hay que gozar en la vida La vida se vive una vez Venga un rejón de bucanas Y unas morras también Y arre pariente Y que vengan esos bucanas viejo Y puro pantano musical Soy mexicano Hasta la madre Me gusta echarme un pericaso Cuando me la trueno Siempre ando alegre Yo siempre ando bien borracho Ando en los bailes Y carimpeos Me gusta escuchar mis corridos Siempre ando bien al tiro Por si alguien se pasa de listo Soy alegre y así seré El mismo alterado siempre seré Vengan todos mis amigos Vamos a echar unas chelas Hay que gozar en la vida La vida se vive una vez Venga un rejón de bucanas Y unas morras también Venga un rejón de bucanas Venga un rejón de bucanas